¿Por qué se apagan las luces? ¿Por qué no avanza el reloj? Desde aquí siento que tal vez debí decir adiós Porque la vida es un juego del que no tengo el control Cambié mi respiración por acabar con el dolor Pero es mi tarde para hablar Cierro los ojos para evitar en el silencio oír tu voz gritar Solo quiero detener el ser y no hay que esperar El final Es la historia de la que no podemos escapar jamás Puedo sentir como el tiempo entre mis manos se va Cuando al fin puedo ver Toda mi vida pasará Pero es mi tarde para hablar Cierro los ojos para evitar en el silencio oír tu voz gritar Solo quiero detener el ser y no hay que esperar El final Es la historia de la que no podemos escapar jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!